Los escopo aquí, esto tiene que estar bien metido, si no, no cojo bien arrojitos. Y de ahí, empiezo a levantar la cajera. Y empiezo a secar la cajera. Hasta le puedo sacar la roca si quiera. Dos, uno, cero, ya, te levanto y como queda sucia, solo le lavo. Entonces le lavo así. Ya, entonces cojo esta, ponemos de aquí. Con esta la voy a lavar un poquito. Ya, te acuerdas de algunos de estos que escribiste ahí. Miren, entonces este es el que acabamos de ver.